Ahí se oye un perro. Voy a sacar, ya, ya. Muy buenas tardes, los saludo desde Miami. Vamos a esperar unos minutitos mientras esperamos que los participantes se unan a nuestra sesión. Gracias. 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 Buenas tardes. Esperemos unos segundos. mientras esperamos que otros asistentes se nos unan. gracias. 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 Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta, nuestra onceava presentación de nuestra serie de seminarios Almuerzo y Aprendizaje, Launch and Learn, sobre temas actuales y diversos. Hoy nos acompaña el señor Rodolfo Ortiles, que es un experto en correr negocios y negocios y nos va a presentar COVID-19 guía, COVID-19 guía de manejo para las empresas. Esta presentación será en español y lo hacemos en colaboración, es una colaboración entre la FIU, Educación Continuada, y CAMACOL, la Cámara de Comercio Latinoamericana de Estados Unidos. Se llevan a cabo todos los jueves de 12 a 1 hora de Miami. Para aquellas personas que nos acompañan hoy por primera vez, mi nombre es Jorge Sumaeta, soy el director principal de Educación Continuada y de Durant Enrollment del Departamento de Planificación Académica y Acreditación de la Universidad Internacional de la Florida. Voy a tomar un momento para mencionar algunas reglas básicas. Este seminario web está siendo grabado. Tenga en cuenta que sus micrófonos están silenciados. La herramienta chat, ubicada en la parte inferior de la pantalla, se abrirá solamente a pedido del presentador para comunicar algún tipo de información pertinente. Le recomendamos que durante la presentación utilice la herramienta de preguntas y respuestas, lo que llamamos Q&A, ubicada en la parte inferior de la pantalla, para publicar sus preguntas relacionadas con esta presentación. Al finalizar el webinar, saldrá en su pantalla un mensaje agradeciéndole por su participación y pidiéndole que por favor le llenen una encuesta pertinente al seminario. No olvide completarla, porque es muy importante para ustedes y para nosotros. Y cuando lo completan, recibirán más información sobre los siguientes, los próximos eventos. Hoy estoy particularmente entusiasmado con nuestro presentador, el señor Rodolfo Artiles, porque nos trae conocimiento empírico de cómo mantener, salir adelante, especialmente para las pequeñas empresas. El señor Rodolfo Artiles es el fundador de Business Management Alive, BMA. Él asesora y lidera la relación con los clientes en cómo construir negocios de manera efectiva y cómo mejorar su desempeño para obtener crecimiento sostenible y rentable. Sus áreas de experiencias son gerencia general, administración y procesos de ventas, habilidades de ventas, expansión y entrada a los mercados, transformación de negocios, integración de marcas después de adquisiciones, alianzas estratégicas y manejo organizacional, entre otras. Como ven, el gran conocimiento que nos trae el señor Artiles es grande. El contexto que nos va a presentar hoy es para tratar de ayudarnos a salir adelante en esta crisis que estamos, la crisis de COVID-19. Antes de fundar BMA, Rodolfo pasó 28 años trabajando en compañías multinacionales como Procter & Gamble, Clorox, and Whirlpool a través de 48 diferentes países en Estados Unidos, Latin América y África. Rodolfo recibió su Bachelor of Science de la Universidad del Valle de Guatemala y su Master of Science de Auburn University de Alabama, en los Estados Unidos. Con esto quiero darle la bienvenida a Rodolfo. Rodolfo, te paso el podio, el micrófono, para que compartas tu presentación y tus conocimientos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a toda la audiencia. Antes que nada, quisiera agradecer a FIU, al Departamento de Continuum Education, a la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos por la invitación y por organizar este evento tan importante. Voy a iniciar con esta fotografía. La verdad no es un webinar de aviación ni de aeronáutica, pero sí quiero hacer una analogía con este tema. Manejar un negocio es como pilotear un avión, básicamente, porque cuando nosotros piloteamos un avión, tenemos dos tipos de factores que nos afectan, ¿no? Factores externos y factores internos. Factores externos pueden ser el tiempo mismo, aves que pueden pasar, que podemos interceptar en el camino, algunos otros aviones que pueden también estar presentes en el aire. Factores internos pueden ser la misma tripulación, con quien me estoy acompañando para manejar el avión, la compañía que se utiliza para el mantenimiento de los equipos, los procesos que tenemos para poder tener listo un avión, etc. En el caso del negocio, de manera muy similar, tenemos factores externos e internos. O sea, factor externo podría ser el mercado en el que competimos, pueden ser los competidores, y pueden ser la dinámica misma del ambiente en donde estamos operando. Así como los factores internos pueden ser la gente, la organización que nos acompaña, los mismos procesos que utilizamos para tomar decisiones. Si tengo una planta de manufactura, también puede ser considerado como un factor interno. Entonces, al final del día, vemos una similitud interesante acá que voy a seguir construyendo. Asimismo, ustedes pueden ver en esta fotografía muchos indicadores de vuelo. Un tablero básicamente de indicadores que le sirven al piloto y al copiloto para poder determinar si están volando correctamente el avión y se van en la dirección correcta. Igual en los negocios pues tenemos, y vamos a ver más adelante, cuáles son esos indicadores de vuelo que son importantes manejar y administrar. ¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que hacemos en nuestra compañía? Básicamente, ayudarle al piloto y al copiloto y a la tripulación a manejar bien el avión. O sea, podemos encontrar problemas tan grandes como que el avión va hacia el aeropuerto equivocado. Él dijo que iba a París, no, pero ahora va a Marruecos. Si llegamos nosotros y nos damos cuenta que va para Marruecos, le decimos no, hay que girar hacia el norte y vamos a llevarte de esa manera haciendo algunos ajustes del avión. O pueden ser algunas cosas mucho más sencillas, como por ejemplo, mira, el piloto dice, el avión me está vibrando mucho, pues rápidamente ajustamos el plan de vuelo para que de alguna manera escoja una ruta, digamos, donde no haya mucha turbulencia. Entonces, al final del día, esa analogía básicamente es muy útil porque así nos va a permitir también entender algunas otras cosas más adelante. En el webinar de hoy nos vamos a centrar en algunos indicadores, en algunos indicadores del tablero de vuelo únicamente. Como ustedes pueden ver o pudieron ver en la fotografía anterior, hay muchos indicadores. No vamos a pasar por todos porque obviamente sería un webinar muy largo, pero al final del día queremos concentrarnos en algunas cosas que de alguna manera están impactando o afectando algunos de estos indicadores de vuelo que nos permitan también entender la magnitud de los problemas que enfrentamos y cómo deberíamos reaccionar. Entonces, en esa dirección y con esa analogía, paso a describir básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos vamos a concentrar principalmente en estos seis elementos o seis indicadores o tablero de vuelo, digamos así, que el primero básicamente vamos a hablar de la situación que estamos hoy. Hablábamos hace un ratito con Jorge y con Mili y Danay, que de alguna manera hay mucha gente, muchas compañías hoy que el mismo impacto no los está haciendo moverse o tomar decisiones o de alguna manera están un poco inmóviles en términos de avanzar hacia adelante. Entonces, vamos a hablar un poco de esa parte, de qué deberíamos estar haciendo, cuál es el proceso que podría ayudarles a comenzar a tomar algunas acciones y decisiones. Vamos a hablar también de un aspecto importante que tiene que ver con los consumidores o las personas que compran y consumen nuestros servicios y productos, cómo está eso cambiando y cómo yo debería estar reaccionando ante ese cambio. Vamos a hablar un poquito del manejo de la data, por qué es importante la data y para qué me puede servir la data para tomar esas decisiones. Otra cosa importante que vamos a hablar es las rutas al mercado. Si yo produzco servicios o diseño servicios y produzco productos, ¿cómo los debería estar llevando al mercado? ¿A través de qué canales? Basado en lo que está pasando hoy, ¿qué debería estar haciendo? Si hay algún cambio en esas rutas, ¿cómo debo reaccionar? Otro aspecto importante es el portafolio de productos y servicios que yo tengo hoy. Si los consumidores y compradores están cambiando sus comportamientos, los productos que yo tengo, los servicios, de alguna manera están ajustados a ese cambio y si no, ¿qué debería estar haciendo? O por ejemplo, el último tema que vamos a estar tratando es el manejo de la gente. Y lo pongo de último no porque sea de menos importancia, al revés. Es el que es más importante y por eso quiero enfatizar más a lo último, en el manejo de la organización y cómo los líderes deberían estar actuando y comportándose para poder manejar una situación como esta y llevar a la organización hacia un mejor lugar de donde estamos. Entonces, voy a iniciar con dónde estamos hoy. Y básicamente aquí estamos experimentando un shock que al final del día es un shock que tiene tres dimensiones. La primera dimensión es la demanda. Ha habido una restricción importante de la demanda. Ha habido una restricción importante del abastecimiento, que es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es un shock financiero completo a nivel mundial. Y es la primera vez o sin precedentes, digamos, en los últimos 80 años. Nunca habíamos experimentado una pandemia claramente, por lo menos en la vida de nosotros. Pero desde el punto de vista de shock financiero, pues nunca había habido algo así en los últimos 80 años. Entonces, esto trae un sinnúmero de impactos que tienen que ver con este fenómeno. Y están algunos de ellos únicamente puestos acá. Hay muchos otros, pero lo más importante, por ejemplo, son impactos económicos. Si vemos en la parte derecha aquí el impacto en los Productos Internos Brutos, GDP, que se está estimando, por ejemplo, a nivel global, estamos con decrecimiento proyectado de menos 5.2%. En el caso de Estados Unidos, 6%. Latinoamérica estamos hablando de 7% negativo. Desempleo en Estados Unidos estamos rondando los 13, 14 puntos. O sea, es un impacto económico muy significativo. Por otro lado, el precio de los commodities, todos esos productos agropecuarios, todos esos minerales, el precio del petróleo, han tenido un impacto muy grande desde el punto de vista del precio. Está estimado que han reducido aproximadamente en un 22%. Y en Latinoamérica, de donde muchos de nosotros venimos, ese impacto es muy importante, porque la mitad de los países de Latinoamérica dependen de los commodities. En la medida en que baja ese precio, en esa medida esas economías se van a ver deprimidas y van a tener un impacto económico que de alguna manera impacta la calidad de vida de todos los que viven ahí. El confinamiento claramente ha tenido también un impacto en donde ha habido una reducción de la actividad importante, que se ha estimado entre un 50% a 90%. Esto también tiene un impacto importante en Latinoamérica, porque las economías de Latinoamérica, muchas de ellas dependen mucho del subempleo, y eso como consecuencia implica que ese subempleo se genera a través de que las personas salgan de la casa. En la medida en que hay un confinamiento, se ve afectado el subempleo, y si eso representa una parte importante de la economía, pues claramente hay un impacto importante. Reducción de remesas. ¿Qué son remesas? Es dinero que personas que vivimos en Estados Unidos obtenemos, digamos, dinero a través de nuestros trabajos y enviamos a nuestros familiares y parientes en Latinoamérica, que en algunos países llega a representar hasta 25% de la economía del país. En el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, y si hay una reducción en eso, es porque obviamente el impacto que está teniendo aquí en Estados Unidos claramente impacta a esos países. Y finalmente, hay industrias que realmente han sido seriamente afectadas, como por ejemplo el transporte, la compra de ropa, joyas, el turismo, etc. Sin embargo, hay otras, por otro lado, que sí han sido positivamente impactadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo produzco alimentos, claramente la gente, mientras más está confinada, probablemente va a tener una actividad, digamos, de cocinar y de alimentarse y de hacer snacking también de una manera mucho más incrementada. Entonces, hay un efecto importante, y de hecho lo van a ver más adelante, hay gráficas que muestran que ha habido un crecimiento importante en el consumo de alimentos, en entretenimiento en la casa también, en equipo para hacer ejercicio dentro de la casa, servicios de entrega en la casa. Todas esas han sido industrias que han sido, de alguna manera, impactadas positivamente por este shock. Entonces, en términos generales, simplemente para darles una perspectiva de en qué está impactando y que nos ponga en contexto de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, muchos clientes nuestros y muchas compañías estamos viendo que están de alguna manera paralizadas, están de alguna manera que no saben cuál es el primer paso que deben dar. Este es un proceso que nosotros hemos diseñado que no es únicamente aplicable a una situación como esta, sino que en general es algo que les puede servir, lo pueden utilizar para implementar en donde quiera que ustedes operen para poder tomar decisiones. Y está compuesto básicamente de cuatro pilares importantes. Lo primero para mí es el diagnosticar, y aquí utilizo mucho el verbo entender. Me encanta ese verbo porque al final del día es una manera muy efectiva de poder comenzar cualquier proceso de toma de decisión. Y aquí el diagnóstico se refiere a determinar o a entender cuál es el lugar y la magnitud estimada del impacto que estoy teniendo a través de examinar los diferentes componentes del modelo que yo tengo de negocio. Cuando hablo de modelo de negocio me refiero, por ejemplo, cualquier negocio tiene diferentes elementos con los cuales está conformado que, por ejemplo, son cuál es la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo a mis clientes, cuáles son los canales a través de los cuales voy a vender, cuáles son las actividades que desarrollo para poder entregar esa propuesta de valor, los recursos, la estructura de costo, etc. Y en ese momento, en esa etapa del diagnóstico, ¿cuál es el rol que nosotros sugerimos de los líderes? Importantísimo, mantener la calma, mantener el optimismo, mucha empatía con la organización. Todos estamos pasando por una situación bien complicada y debemos ser muy objetivos y factuales. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos diagnosticar y mucho menos tomar decisiones de manera emocional y sin necesariamente tener la información para poder argumentar y dirigir esas decisiones que queremos tomar. El segundo paso, una vez que yo diagnostico, determino cuál es la magnitud del problema y dónde tengo el problema, tengo que establecer algunos criterios para poder decidir en dónde me voy a enfocar. Entonces aquí algunos criterios que puedo decir es, bueno, ya determiné que yo tengo un problema de ventas, pero en dónde específicamente tengo ese problema y de alguna manera tengo que establecer esos criterios que me van a definir. Me voy a enfocar únicamente en ventas y no necesariamente en la rentabilidad del negocio o al revés. O me voy a enfocar únicamente en proveer el mejor servicio a mis clientes. Entonces tengo que de alguna manera establecer cuáles son esos criterios que voy a utilizar para poder definir cuáles son las cosas más importantes en las que me voy a enfocar. Y hago una valoración detallada de cuál es ese impacto para poder entonces rankear de lo más importante a lo menos importante. Paso entonces, ya que prioricé, al tema de decisión. Aquí entonces, ya que prioricé, voy a tomar la decisión de cuáles son las áreas que me voy a enfocar. Voy a asignar o redirigir esos recursos, racionalizo los gastos o reconfiguro. Y aquí es importante el rol del líder, no solo involucrar a la organización en la priorización y el ranking de esos temas, sino que también, si no tenemos la habilidad para poder hacer ese proceso, asesorarnos bien en esta valoración. Asimismo, pues en el tema de decisión, es importante establecer esos sistemas de toma de decisión y cuál es el rol que cada uno de nosotros va a utilizar en este proceso. Al final, pues, el proceso es la navegación, que es cómo yo comunico esas prioridades a la organización, cómo vamos a ejecutar el plan, cómo le vamos a dar seguimiento a ese plan y cómo detecto, entiendo y decido y ajusto, de alguna manera, porque esa decisión que tomé y ese enfoque puede cambiar rápidamente y tengo que ser ágil como para ir ajustando. Y en esa etapa es muy importante que el líder tenga una habilidad y una capacidad para poder seguir motivando, energizando, comunicando esos cambios que pueden venir de manera muy asertiva, promover la agilidad, eliminar esas barreras que pueden estar ocurriendo a través de interno o a través de externo y siempre, siempre dar el ejemplo. Entonces, modelar, obviamente, los valores de la organización. Y, finalmente, este es un proceso que debería ser lineal. ¿Y a qué me refiero yo? Yo no puedo priorizar las decisiones que voy a tomar o priorizar, digamos, los elementos que voy a utilizar para poder tomar decisiones si no he hecho un diagnóstico. O, por ejemplo, no puedo tomar una decisión sin ni siquiera hacer una priorización o diagnóstico. Entonces, sí tiene que ser un proceso lineal en donde tiene que ser ordenado y seguir esta dirección para poder llegar a una decisión y a una navegación efectiva. Entonces, voy a pasar ahora a hablar un poquito de consumidores y clientes y cuál ha sido, básicamente, ese impacto que estamos teniendo el día de hoy y cómo yo debería estar ajustando o adaptando esos productos o servicios una vez entendiendo esos impactos, ¿no? Aquí podemos ver algunas de las tendencias que estamos viendo el día de hoy en consumidores. No son todas, son algunas únicamente, pero son probablemente algunas de las más importantes que nosotros estimamos que podrían estar permaneciendo a través del tiempo y que probablemente aún después del COVID podrían estar cambiando la manera en cómo hoy consumimos y compramos productos. Estamos hablando de temas, por ejemplo, como omnicanal. Omnicanal quiere decir, y aquí hay una diferencia importante entre ser multicanal y omnicanal. Multicanal quiere decir, yo voy a vender a una tienda como Walmart o también voy a vender a través de un e-commerce. Básicamente son dos canales totalmente diferentes, pero mi plataforma, digamos, de interacción con ese consumidor es totalmente diferente y la experiencia que tiene ese consumidor es diferente en ambos canales. Cuando yo voy a un ambiente omnicanal, que es la tendencia que estamos viendo hoy, el consumidor puede ir a través de diferentes canales. Puede ser online, puede ser en la tienda, puede ser redes sociales, puede ser diferentes tipos de interacción, pero al final es una plataforma totalmente integrada, es un ecosistema en donde operamos a través de detectar las necesidades de ese consumidor en cada uno de esos puntos de encuentro y le vamos a dar mensajes muy específicos dependiendo del punto en donde se encuentran. Entonces, omnicanal es una tendencia muy relevante el día de hoy y que de alguna manera tenemos que tomar en consideración para poder ver si mi negocio, si mi modelo de negocio está estructurado de esa manera. Asimismo, el e-commerce, ya vamos a ver más adelante un poco más del e-commerce, por lo tanto no me voy a parar mucho acá porque sí tenemos un par de slides con ese tema, que hay un incremento de la penetración muy grande. La automatización también es otro tema que está muy relevante y la transformación digital está básicamente en todos los niveles. Se ha estimado que lo que se había proyectado que iba a avanzar la automatización en dos años, se logró hacer en dos meses. Y básicamente el CEO de Microsoft estuvo hablando en una charla el otro día y básicamente hizo un statement como ese. Y del punto de vista local, podemos ver preferencias de productos y servicios locales que tienen que ver, por ejemplo, con gente que prefiere hacer turismo local o gente que prefiere productos locales por temor, digamos, a contagiarse por productos que vienen de otros países, especialmente con alimentos. Y hay una preferencia ahí también para apoyar a los negocios locales. O productos para la casa. Hoy estamos viendo que el confinamiento está promoviendo, digamos, que hagamos muchas actividades en la casa, no solo de ejercicio y de fitness, sino que de tareas mismas de la casa que están provocando y promoviendo de que se compren más equipos y más herramientas para poder hacer estas tareas de la casa. Temas de suscripción. Se estima, por ejemplo, que Netflix está o incrementó básicamente sus suscriptores en aproximadamente 5 millones de personas. Es un crecimiento como del 22% sobre lo que tenían. Esto también trae problemas de seguridad. Si estamos más tiempo en línea, estamos más propensos a que de alguna manera puedan todos esos hackers, digamos que impactar nuestras actividades en línea. Y se han desarrollado muchos protocolos y muchos productos en esta dirección. También ecosistemas que resuelven necesidades de servicios sin contactos. Yo ahora puedo el domingo pedir una pizza y simplemente hago todo a través de mi teléfono y hasta la pizza me la dejan en la puerta de la casa. Ni siquiera tengo que ver a la persona que me entrega la pizza y le puedo hasta dejar la propina online. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se está básicamente desarrollando en este momento. El tema de la empatía. Ustedes mismos han podido ver muchos comerciales de televisión, también en streaming, en plataformas digitales, que tienen que ver principalmente con la empatía, no necesariamente con vender productos o servicios. Entonces, las marcas de alguna manera están tratando de reconectar o conectar con los consumidores a un nivel totalmente emocional, mucho más que antes. Y el bienestar personal, que no es solamente ya un enfoque físico de salud, salud física, sino salud mental también. Es un enfoque más multidimensional. Entonces, como decía, estas son algunas de las tendencias que estamos viendo hoy en consumidores y que de alguna manera podemos estar viendo cómo podemos estar adaptando mi modelo de negocio hacia eso. El manejo de la data, algo muy importante. Esto es como decir que quiero volar el avión sin mirar al tablero de control, porque el tablero de control al final es data. Y si no tenemos ese tablero de control para poder mirar cómo se está desempeñando mi negocio, difícilmente voy a poder avanzar correctamente. Entonces, solo para que tengan una idea, cada día se generan 2.5 trillones de bytes y solo se analiza el 0.5%. Entonces, desde el punto de vista de información, ya es un commodity. Ya hay el conocimiento, la información está ahí, está afuera. Es cuestión de saber cómo usarlo. Y en términos de la data, tenemos ahí tres dimensiones importantes que son la variabilidad de la data, que es básicamente qué tan diferentes son las cosas y su magnitud. Nos pueden proveer esa perspectiva importante de, a veces, por ejemplo, la estacionalidad que puede haber en algunos productos o servicios, o la incertidumbre. O sea, puede ser que qué tan diferente puedo ser en algún punto de la data, digamos, cómo enmarco ese nivel de variación de la data dentro de un punto en el tiempo. Y también me pueden dar contexto que me permite entender, por ejemplo, el trasfondo de las cosas. Entonces, esas tres dimensiones de la data me permiten utilizarla para poder tomar mejores decisiones. Y claramente, pues, hay una utilidad muy evidente en el manejo de la data que tiene que ver con cómo mejoro el desempeño de mi compañía, cómo tomo decisiones más rápido, cómo puedo medir, al final, si estoy avanzando o no avanzando en la compañía. Me permite entender mejor a los clientes, competidores, al mercado, etc. Entonces, esta es una dimensión muy importante del tablero de control, que si no la tenemos bien manejada, difícilmente vamos a poder navegar, digamos, de una manera eficiente. Las rutas al mercado también son muy claves en el tablero de control, que hoy están siendo retadas de alguna manera. Y vamos a ver cómo y qué deberíamos de estar haciendo. Que hay algo interesante que McKenzie, que es una de las consultoras más grandes del mundo hoy, hizo un estudio en el mes de abril, donde pudo entrevistar en 11 países 14 categorías de gastos diferentes a diferentes personas. Y aquí determinó varias cosas. Lo primero es que las interacciones digitales son mucho más importantes ahora. Si ustedes ven la gráfica a la izquierda, aquí básicamente la pregunta era, antes del COVID, ¿qué método era más importante para sus clientes? Desde el punto de vista de interacciones, ventas tradicionales, que puede ser venta cara a cara, o pueden ser interacciones de ventas digitales. Y aquí podemos ver que antes del COVID, básicamente era bastante similar. Ahora con el COVID, pues estamos viendo una tendencia muy, muy marcada hacia todo lo que es interacción digital, claramente. Luego desde el punto de vista del modelo de venta virtual, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones o interacciones B2B, y B2B significa business to business, quiere decir compañías que producen productos, por ejemplo, y que le venden a una tienda como Walmart. Ese es un B2B. B2C sería business to consumer, que eso es directamente hacia el consumidor a través de una plataforma probablemente digital. Entonces, en estas interacciones B2B o business to business, aquí hemos visto que, o se ha visto que, las compañías han tenido que ajustar sus modelos para tener que transicionar a esos modelos totalmente virtuales. O sea, si ustedes ven la gráfica, el color negro, celeste y azul, es básicamente esfuerzos dirigidos hacia las fuerzas de ventas, pero trabajando en conjunto con modelos digitales. Entonces, sí hay más del 90% de esfuerzos dirigidos hacia esa parte. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hablamos de ventas de compañías de consumo masivo, y vemos, por ejemplo, los diferentes canales a través de los cuales van esos productos, podemos ver aquí encerrado en este cuadrante con líneas color naranja, cómo ha sido el incremento en las ventas, por ejemplo, en los canales de alimentos, y en los canales de farmacia, y en los canales de conveniencia. Entonces, sí estamos viendo ahí una clara preferencia de ciertas categorías de consumo, dirigidas principalmente a todo lo que tiene que ver con alimentos y medicinas, que es lo que hablábamos anteriormente. Entonces, todo esto, váyanlo pensando, y aquí las compañías tienen que ir viendo cómo estos cambios me pueden ir afectando a mi modelo de negocio. Si yo no estoy, por ejemplo, en estas categorías o en estas industrias, y estoy en otras industrias que están siendo afectadas, ¿cuáles son las decisiones que tengo que tomar? Y no necesariamente tiene que ser, me tengo que meter a vender alimentos, no, pero puedo necesariamente tener que comenzar a redefinir, por ejemplo, algunos servicios basados en algunas de estas tendencias que están ocurriendo. Por otro lado, estamos viendo de que, aún después del COVID, estamos esperando que la gente siga comprando en línea, y esto es parte de una encuesta también que hizo McKenzie, de casi 2.000 personas, donde expresaron claramente que en las diferentes categorías, que aparecen aquí a la izquierda, por ejemplo, la gente está pensando seguir comprando a niveles muy importantes, que son los que aparecen aquí a la derecha. O sea, el porcentaje de crecimiento de clientes comprando en estas categorías, es muy importante. Entonces, eso es algo que probablemente, si estoy en el negocio de vender estas categorías, tengo que tomar en cuenta, para ver si voy a tener la habilidad para poder vender a través de estas plataformas digitales. Ejemplos, por ejemplo, como de Colombia. Aquí tenemos en Colombia, qué fue lo que pasó con el COVID, y aquí lo podemos ver en el anuncio de la cuarentena, en esta gráfica, que las ventas que ocurrían en todas esas tiendas de barrio, que son esas tienditas chiquitas, donde la gente compra, por ejemplo, en un establecimiento de la esquina, se cayeron significativamente, que es la línea color naranja, en donde hay decrecimientos de hasta el 40%. Pero, de manera interesante, la línea roja, que es las ventas de supermercados independientes, han subido. Entonces, imagínense una compañía, que vende el 80% de sus productos a través de estas tiendas de barrio, que podría ser, por ejemplo, la cerveza, la Pepsi, la Coca-Cola, etcétera. ¿Qué tendría que hacer en una situación como esta? Claramente, si se viene recuperando, como lo están viendo en la gráfica, pero, la pregunta es, ¿Va a regresar a los niveles anteriores? ¿O qué tengo que hacer en este momento que la situación está presentando este comportamiento? Igual en México, las ventas están impactando en el canal tradicional, las tiendas de barrio, y el uso online para las compras ha incrementado prácticamente 8 veces. ¿No? Y aquí entonces entramos al tema del e-commerce, que les había mencionado, en donde claramente tuvo una aceleración sumamente grande en Latinoamérica, y estamos viendo todavía una aceleración muy grande, donde el 83% o 85% de las personas están diciendo, mira, no puedo salir de casa, y de alguna manera tienen que estar comprando los productos a través de una plataforma digital. Aquí en medio podemos ver la penetración del e-commerce, en donde las penetraciones del e-commerce en diferentes países de Latinoamérica no era tan grande necesariamente antes del COVID. Para que se den una idea, la penetración es básicamente la cantidad de personas que utiliza la plataforma. En el caso de México eran 3.7% de las personas utilizaba la plataforma únicamente. Pero miren hacia la derecha esta gráfica, que habla del incremento de la penetración partiendo de donde estábamos, y estamos hablando a veces de crecimiento del 400%. Entonces, aquí estamos viendo claramente otra vez el refuerzo de esos hábitos y esas tendencias de compra que están impactando los canales a través de los cuales compro. Y no solo la penetración del e-commerce incrementó, sino que también el tiempo de navegación. La gente está en línea más tiempo, 17% más en promedio en sesiones, y está buscando 39% más cosas en línea. Como manera de resumen del e-commerce, sí hay una adopción del online muy grande. Aquí estamos viendo, como está demostrado por los slides anteriores, hay 5 millones de nuevos compradores en Latinoamérica, solo en Latinoamérica, en diferentes categorías. Claramente vemos un nuevo estilo de vida, y pues hay un incremento muy grande o un cambio de comportamiento muy importante, no solo en los nuevos compradores del e-commerce, sino en los compradores que ya existían y que ya utilizaban la plataforma. Me voy a mover al portafolio de productos, que también es otro elemento importante de tomar en consideración y de medir. Y aquí pues vamos a ver algunos elementos claves del manejo estratégico de este portafolio. Cuando yo tengo un sinnúmero de productos o servicios que estoy vendiendo, es importante tener una visibilidad de ese portafolio, ¿no? O sea, una visibilidad me refiero desde el punto de vista de una base de datos confiable que me permite entender el comportamiento de esos productos a través del tiempo y que yo pueda tener algunos KPIs, Key Performance Indicators, que me puedan dar información de costos, de inventarios, de ventas, etc., etc. Entonces la visibilidad y el saber dónde estoy parado con mi portafolio es algo muy importante. Luego el análisis, procesos de análisis de portafolio, es importante tenerlo bien claro, cómo voy a gobernar ese proceso de manejo del portafolio, cómo establecer criterios para sacar productos nuevos o para eliminar productos o para invertir en los productos. Ese análisis, ese proceso de análisis es importante considerarlo, cómo lo voy a priorizar también, cómo voy a manejarlo de manera estratégica, alineado con una estrategia corporativa que yo pueda tener y cómo utilizar herramientas como por ejemplo la matriz de segmentación del portafolio, que la vamos a ver ahora rápidamente, que les pueden ayudar a ustedes también a tomar decisiones de portafolio basado en información y en data. Y una planeación dinámica que quiere decir, necesito hacer ajustes en mi portafolio de servicios y productos de manera que vayan muy en línea con los cambios que estamos viendo y que hemos venido hablando a través del webinar. Entonces, esto que ven aquí es un caso real, de hecho, de un cliente que tuvimos en algún momento. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, las ventas acumuladas de productos, de 300 productos, y el porcentaje que representaban esas ventas del total del negocio. Entonces, lo que dice esta gráfica básicamente es que el 90% de las ventas lo hacían 18% de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 300 productos que tenía esta compañía, solamente 50 hacían el 90% de las ventas. Entonces, la pregunta es ¿por qué necesito tener los otros 250 productos? Esta realidad que ven aquí se repite en absolutamente todas las compañías. Es la ley del pareto al final. Entonces, a diferencia de compañías a lo mejor como Amazon, donde ellos hacen sus ventas y generan su rentabilidad a través de muchos productos, la gran mayoría de las compañías operan con este principio. Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Porque es un elemento importantísimo que podrían utilizar el día de hoy para poder racionalizar y eficientizar sus operaciones, eliminar costos e ineficiencias. Ahora, hay que hacerlo de una manera ordenada y siguiendo, obviamente, algunos principios que son importantes considerar para poder hacerlo de manera efectiva. Lo otro que les mencionaba era la matriz de segmentación y esto es una matriz bien fácil de hacer, muy accionable, en donde ustedes pueden graficar, por ejemplo, cuál ha sido el crecimiento de las ventas de su marca o de sus productos o de sus unidades de negocio en los diferentes años y luego la rentabilidad que cada uno de sus tiene. En la medida en que ustedes puedan hacer esta gráfica, pueden tener seis cuadrantes. Por ejemplo, si yo tengo un producto que crece muy agresivamente y tiene una altísima rentabilidad, muy probablemente va a estar en el cuadrante superior derecho, que es una marca o una unidad de negocio que para mí debería ser un motor de crecimiento porque crece muy rápido y tiene una alta rentabilidad. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, fácilmente lo que debo hacer es seguir invirtiendo para que siga creciendo. Eventualmente, probablemente, el crecimiento va a disminuir y probablemente esta marca o esta unidad de negocio se va a tener que mover en la parte izquierda de la matriz para poder proteger y mantener a esa marca. Que podría ser, bueno, voy a comenzar a invertir simplemente para mantener la posición que tiene y que siga generando la rentabilidad que necesito. O otro ejemplo podría ser una marca o un negocio que yo tengo que crece muy poquito y que tiene una rentabilidad muy baja. Eso debería estar acá, en este cuadrante inferior izquierdo. Es un optimizar para cash. ¿Qué quiere decir eso? Una marca, probablemente, que necesito repensar y decir, bueno, realmente no me está aportando mucho. A lo mejor me está utilizando recursos y lo que necesito es o descontinuarla o venderla o simplemente, como dicen, ordeñarla para ver cuánto le puedo sacar desde el punto de vista de cash flow o rentabilidad. Entonces, es una matriz que de alguna manera muy accionable que ustedes pueden utilizar para poder rápidamente ajustar de manera estratégica el manejo de su portafolio dependiendo de lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Desde el punto de vista de crecimiento, de rentabilidad. Y lo que había hablado al comienzo, desde el punto de vista del manejo de la gente, que para mí es el elemento más importante en este momento. ¿Cuáles son esos retos que estamos encontrando hoy en el manejo de la organización? Y aquí podemos hablar de cinco cosas importantes. Lo primero es la gente misma. O sea, hoy necesitamos proveer la dirección correcta a la organización, ayudarlos a que trabajen más efectivamente, especialmente en un ambiente donde estamos totalmente virtuales. Tenemos que energizar y empatizar con la gente. No podemos estar probablemente exigiendo que las personas trabajen en un horario estrictamente definido, sino que debemos ser un poco más flexibles, especialmente si tenemos una fuerza laboral bastante conformada por generaciones diferentes a la nuestra, a lo mejor generaciones Z, generaciones Y. Importante reiterar ese propósito de la compañía, para qué existe la compañía al final y que la gente pueda conectar con ese propósito. Y tratar de conocer un poco más a la gente de manera personal. A lo mejor es un momento en donde nos permite la oportunidad de tener conversaciones a un nivel totalmente diferente a lo profesional. Por otro lado, la estructura, ¿no? O sea, este es un momento donde se puede dar mucha incertidumbre desde el punto de vista de cómo navegar a través de la organización. Hay que proveer esa claridad para esa estructura organizacional. A lo mejor lo que podríamos hacer para variar un poco la manera en que operamos y ser más ágiles es cómo conformas equipos de trabajo en donde les asignas un proyecto y al final del día ese equipo multifuncional, multidisciplinario, podría entonces tener reuniones frecuentes, ya sea entre ellos mismos o con el equipo de liderazgo para proveer algunos updates y luego entregar al final un resultado del proyecto, ¿no? Pero es una manera probablemente eficiente de que el equipo mismo pueda conectar a un nivel diferente, es una manera diferente de operar, es una manera probablemente más ágil y al mismo tiempo podemos hasta probar un nuevo modelo de negocio. En el término de procesos, es importante también establecer algunos horarios claros. Va a haber momentos en donde sí necesitas a la persona en determinado momento, en determinados tiempos, pero también requiere un cambio cultural importante de parte de los gerentes para poder adaptarse, digamos, a esa ambigüedad y a esa incertidumbre que esta situación está trayendo, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología también es importante y muchas compañías lo que hicieron es, bueno, ahora de una vez en adelante vamos a trabajar desde casa y se lo digo porque lo estoy viendo hoy. Sin mencionar nombres, aquí en Miami estoy viendo algunas compañías que simplemente le dijeron a la gente no venga a la oficina, trabaje desde su casa, pero nunca se aseguraron si la persona iba a tener el suficiente conexión o ancho de banda para poder conectarse, porque la persona a lo mejor tiene dos hijos, los dos hijos están conectados para recibir sus clases, el esposo o la esposa está también trabajando desde casa y nunca se aseguraron que tuvieran el equipo tecnológico correcto. El mismo espacio de su casa a lo mejor vive en un apartamento muy chiquito y no le permite trabajar de esa manera. En fin, hay muchas cosas que las compañías hoy deberían de tomar en cuenta desde el punto de vista de tecnología que deben asegurarse que las personas tienen las plataformas correctas para poder operar de manera eficiente y eso es parte también de la empatía que las compañías pueden demostrar hacia los empleados, ¿no? Y por último, y algo muy importante, es hay que establecer reglas de engagement y esta palabra es un poco difícil a veces de traducir, pero cómo decir las reglas del juego, ¿no? O sea, al final tenemos que decir a la gente qué esperamos de las personas, qué deben hacer, cuándo lo deben hacer, cuáles son las cosas que pueden y que no pueden hacer dependiendo de las circunstancias, porque sí es una situación muy, muy compleja, bien diferente, nunca antes vista y que de alguna manera la gente se siente con mucha incertidumbre y creo que las organizaciones y los líderes de las organizaciones deben tomarse tiempo para poder generar, digamos, esos ambientes cómodos donde la gente pueda expresar, donde la gente pueda trabajar de manera muy cómoda y efectiva, ¿no? Entonces, con esto básicamente finalizo el webinar. Yo creo que les da más o menos un pantallazo general a los diferentes elementos que hoy están ocurriendo, algunas sugerencias, algunas recomendaciones de algunas herramientas que pueden utilizar, pero al final del día lo que quiero que se lleven es que un negocio tiene que ser manejado de manera holística, mirando diferentes aspectos, áreas, de una manera muy quirúrgica, muy detallada, con indicadores para que realmente podamos navegar correctamente. Gracias. Gracias, Rodolfo. Te soy sincero que te he estado escuchando y para los que sabemos un poquito, de manera modesta, tú has podido de manera súper organizada compactar tantos temas importantes que yo te estoy sincero que me has dado un tour, un tour, como decimos, un tour, de un MBA. Lo que tú has compartido con nosotros, has compartido de todos los aspectos o factores que son súper importantes para salir adelante y especialmente el pragmatismo, el conocimiento empírico de tantos años de experiencia que tienes en la empresa privada y como consultor. Te agradezco sumamente por... No, gracias a ti. Por tu presentación. Excelente. Vamos a... Con esto abro las preguntas y me doy cuenta por el tipo de preguntas que tenemos que son estudiantes o son practicantes y conocen el tema, ¿no? Entonces, aquí les digo, ¿no? La primera pregunta dice, muy interesante la propuesta, en especial la matriz de rentabilidad del portafolio. Pregunta. ¿Cómo podemos aplicarlo en... No sé cómo se dice, Pymes? P-Y-M-E-S. Pymes. Sí. Que no entiendan... Que no tienen este tipo de información tan organizada. Recordemos que el 70% de la economía de nuestros países se mueve con empresas pequeñas. Sí. Es una excelente pregunta y, de hecho, ya ha surgido en otros webinars que nosotros hemos dado. Desafortunadamente, para poder hacer una matriz como esa necesitamos información. Información de ventas, información de rentabilidad. Hoy las compañías medianas, pequeñas o Pymes están migrando hacia establecer esos sistemas y plataformas que les permitan generar esa información. Es sumamente importante que si un negocio no tiene la capacidad para poder capturar información, va a ser bien difícil que ese negocio sea exitoso. Eso es como montarse a un avión y tapar el tablero de control y decir que Dios me acompañe, voy a comenzar a volar. Eso es exactamente la analogía en este caso. Entonces, hay muchas Pymes que hoy están recurriendo a organizaciones internacionales que les permitan proveer algún tipo de fondo o ayuda o apoyo para poder establecer plataformas que le permitan capturar información y de esa manera poder navegar correctamente. De lo contrario, yo no recomiendo meterse a un negocio donde no tienes información. Segunda pregunta. Como indican, la pandemia ha traído muchos cambios, pero ello en algunos países paulatinamente está cambiando. ¿Cómo espera que ello genere un nuevo cambio en usos y costumbres, como ha mencionado en la presentación? Sí. Aquí el tema está claro que hay impactos en el uso, en las costumbres, en la manera en cómo miramos los productos, en la manera en cómo nos relacionamos con los productos, en la manera en cómo conectamos con los productos emocionalmente. Eso es indiscutible. O sea, está demostrado a través de un par de slides que les presenté y a través de estudios que ya se están haciendo que hay tendencias claras que el consumidor está cambiando sus preferencias. Ahora, el tema aquí, y el detalle va a ser qué tan sostenible va a ser ese cambio. Porque yo no puedo hacer un cambio, y aquí tengo que tener mucho cuidado, para poder entender bien el cambio y la magnitud y la sostenibilidad del cambio para poder hacer ajustes a mi modelo de negocio. Si yo veo que hay un cambio, una tendencia de consumidor hoy, yo tengo que identificar si esa es una tendencia que de alguna manera va a terminar dentro de seis meses o va a continuar. Ahora, ahí no hay ciencias, hay una combinación de ciencia y arte. Entonces, en el momento en que yo hago un cambio en un modelo de negocio únicamente basado en información de una tendencia que va a cambiar en los próximos seis meses, puedo estar cometiendo un grave error. Entonces, tengo que estar muy claro de cuánto va a durar esa tendencia, cuál es el ajuste que tengo que hacer para poder hacer esos cambios, digamos, temporales que me permitan navegar lo que está pasando hoy, pero que eventualmente pudiera cambiar mi modelo de negocio de manera ágil hacia algo que de alguna manera regresa a un estado totalmente diferente. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, hay un cambio indiscutible, pero lo importante de ese cambio es determinar cuánto cuánto va a ser sostenido para poder yo hacer los ajustes necesarios. Ok. Hay otra pregunta similar y de repente, como decimos en inglés, we can piggyback. Entonces, dice, alguna de estas, de estas costumbres, ¿no?, que se están, de estas tendencias de comportamiento, de compra, de consumo, están hablando de cuáles son las que ellos piensan que pueden ser más duraderas que otras? Porque, si es que mañana encuentran una, una, una vacuna, digamos, lo cual no es factible. Eh, volvemos a los modelos anteriores, o tú ves algún tipo de tendencias, de comportamiento de compra que van a ser más, más duraderas. Es una excelente pregunta, y si, y, y la persona que tenga la respuesta, yo quiero conocerla, ¿no?, porque, la quiero, la quiero contratar, pero, voy a, voy a hacer un intento a, a responderla, de la mejor manera. Yo sí creo que hay algunas tendencias que aparecen acá, como dije, estas son algunas, ¿no?, hay un montón de otras más, pero de las que yo creo que, que probablemente, sí van a, a seguir manteniéndose, son, por lo menos, e-commerce, omnicanal, claramente, eh, automatización, indudablemente, suscripción, claramente. O sea, probablemente esas cuatro, eh, las veo, de manera permanente. O sea, si, si yo tuviera que apostar hoy, en mi negocio, a decir, tengo que ajustar mi negocio, mi modelo, hacia algunas tendencias, probablemente eso son, esas cuatro son. Magnífico, imagínate, eh, recomendaciones, Rodolfo, eh, son muy importantes. Dice, excelente presentación que ha hecho el ingeniero Rodolfo Artírez, felicitaciones, saludos desde Puerto Rico. Le pregunto, la pregunta para él es, ¿cuáles son las recomendaciones para acelerar la transformación digital y el cambio cultural en las empresas? Eh, es una pregunta bien compleja porque transformación digital no es, eh, voy a ponerle computadora a todo el mundo y todo el mundo va a trabajar en un mundo virtual. La transformación digital es un cambio cultural, eh, es un cambio que conlleva, eh, no solo, eh, la manera de ver al negocio, sino que también es un tema desde el punto de vista, eh, de cambio de procesos en las organizaciones, la manera en como estoy, eh, operando hoy y cómo debería estar operando, eh, hacia el futuro, o sea, es, es una visión bastante largo plazo, futurista. es una visión de agilidad, de compañía, donde solo el tema de agilidad requiere muchos cambios desde el punto de vista de organización, estructura, procesos. Entonces, la transformación digital al final es un cambio a través de todos los elementos de una organización, culturales, estructurales, de procesos, de manera en cómo miro a los clientes, de manera en cómo opero dentro de la organización, cómo facilitarlo mejor. Hay que hacer nuevamente un diagnóstico. Regreso al verbo que me encanta, entender dónde estoy hoy. Diagnostico cuál es mi estado de desarrollo en esa transformación digital. Y de esa manera puedo ir determinando cuáles son las cosas que debo ir adoptando de manera paulatina para poder irme convirtiendo en una organización totalmente digital. Excelente, excelente. ¿Cómo están manejando las compañías el tema de tecnología y educación en esta nueva realidad? Súper interesante la pregunta, porque casualmente estamos haciendo un proyecto en Puerto Rico con una universidad precisamente dirigido hacia eso. Una de las cosas, y de hecho hay compañías como McKinsey que están haciendo mucha investigación en eso, McKinsey y otras también, donde están valorando y diagnosticando cuáles son esos elementos que son importantes para los estudiantes adquirir o adoptar para tener, digamos, un ambiente de aprendizaje que sea productivo. Acabamos de terminar un estudio en Puerto Rico precisamente de ese tema, donde los estudiantes básicamente nos comentaban sus intereses y sus preferencias por determinados sistemas de adquisición de conocimiento, ¿no? y cómo se sentían a través de la experiencia que habían pasado desde el punto de vista digital. Si estaban, por ejemplo, pensando regresar a la universidad ahora en el fall, por ejemplo. En fin, un entendimiento completo de cómo están básicamente los estudiantes, en este caso Puerto Rico y Estados Unidos también, viendo la transición de esta parte. Claramente es un tema complejo porque hay un tema de, primero, adopción de tecnología, aunque sí operábamos en un mundo digital, no es lo mismo estar adquiriendo un nivel de conocimiento como el de una universidad 100% digital. Entonces, ahí hay temas de conectividad, hay temas de atención, hay temas de qué tanto conocimiento voy a poder adquirir a través de una plataforma como esta, hay temas de voluntad para poder continuar en un sistema como este, se están hablando de sistemas mixtos donde no solo va a ser digital, sino que va a ser presencial, va a ser mezclado, hay herramientas que se están desarrollando también para poder generar, digamos, mayor atractividad hacia el mundo digital, más diversidad de plataformas, en fin, estamos rediseñando la educación hoy en la medida en que estamos avanzando. O sea, hoy por hoy no hemos terminado de rediseñarlo y yo creo que vamos a todavía ver muchos más cambios en las próximas semanas y meses para poder tener una educación adaptada, digamos, a una realidad totalmente diferente. Muchas gracias, Rodolfo. La siguiente pregunta dice, mencionó que el e-commerce tuvo mayor aceleración, básicamente tuvo mayor penetración en las compras online, pero hay personas de mayor edad que no manejan el software. ¿Qué hacer con ellos? Enseñarles. Yo creo que hay un tema aquí donde las plataformas digitales están volviendo, siento yo, un poco más amigables día con día y creo que en la medida en que sean más amigables van a ser más exitosas, ¿no? Igual yo personalmente soy un baby boomer, o sea, yo no soy una persona que nació en el mundo digital, pero tuve que aprender a ser digital. Y la verdad que no es tan complicado, pero yo creo que a través de de que las generaciones X y Y y Z tengan la paciencia y la dedicación para poder enseñarnos a nosotros, creo que en esa medida todos vamos a aprovechar, digamos, de mejor manera el desarrollo tecnológico que estamos viendo. Entonces, yo sí creo que es un tema de que es un progreso irreversible, desafortunadamente, para la gente que no quiere adoptarlo, para la gente que queremos adoptarlo, pues qué bueno, porque en la medida en que vamos avanzando se van a generar cosas mucho más amigables, pero para las que no, a lo mejor no están muy familiarizadas con eso, tienen que reconocer que es irreversible y que de alguna manera tienen que adoptarlo y yo recomendaría a lo mejor acercarse con estas personas que menciono para poder tener esas experiencias, ¿no? Porque desafortunadamente el mundo sigue avanzando hacia eso y vamos a llegar a un momento en donde va a ser 100% digital. Perfecto. Una que se alinea un poco a una pregunta que ya contestaste, de repente le añades un comentario. ¿Cuál sería el cambio post-COVID más resaltante y duradero de todo lo expuesto en empresas latinoamericanas? Sí, regresando al círculo de tendencias, para mí la automatización y el e-commerce es algo que la omnicanalidad como tal, que ahí incluiría automatización e e-commerce, creo que es un concepto que muy poderoso, que probablemente es el que más resonancia va a tener en los próximos años. ese concepto en donde nosotros como consumidores interactuamos con diferentes puntos a través de un viaje de compra, podemos interactuar con mi celular a través de una plataforma digital, después puedo interactuar con la tienda yendo a ver el producto, en la misma tienda hay un app de la tienda que inmediatamente me sale un video que me complementa la información que estoy viendo real, luego puedo, la misma aplicación a lo mejor tiene algo de realidad virtual, luego compro en línea ahí mismo en el móvil y cuando salgo de la tienda ya tengo un recibo electrónico, o sea, esa interacción completa es un ecosistema y para mí eso como omnicanalidad e-commerce digitalización automatización es un concepto global macro digamos que para mí continúa y continuará. Gracias Rodolfo, siguen llegando las preguntas voy a elegir dos más y ya después de eso concluimos nuestro webinar porque tenemos que respetar tu tiempo, respetar el tiempo de la audiencia también, pero hay una acá que dice ¿qué hacer con las tiendas de barrio que quieren adaptarse al cambio pero no tienen el apoyo del gobierno o de su jurisdicción? Sí, el fenómeno de las tiendas de barrio es interesantísimo yo he tenido oportunidad de trabajar en muchos países de Latinoamérica y he visto bien de cerca el tema lo interesante de este tema es que me acuerdo hace 20 años 25 años cuando salieron los retailers como Walmart grandes de superficies muy grandes todo el mundo pronosticaba que las tiendas de barrio iban a desaparecer porque el consumidor y nosotros como compradores íbamos a migrar hacia ambientes diferentes de compra entonces la tienda de barrio de Don Pedrito iba a desaparecer 25 años después seguimos viendo que la tienda de barrio sigue existiendo y sigue tan relevante como antes sin tecnología y como estaba hace 25 años entonces la pregunta es ¿cómo evoluciona esa tienda de barrio algo mucho más avanzado desde el punto de vista tecnológico? yo creo que el cambio va a venir a través de los mismos suplidores de producto de hecho ya hay esfuerzos de compañías como Procter & Gamble Coca-Cola la cervecera que están tratando de hacer grupos o asociaciones con las tiendas de barrio para poder proveerles de plataformas tecnológicas que no solo les permiten operar más fácilmente sino que hay un interés de parte también de las compañías de obtener más información de ellos entonces sí creo que hay un cambio que va a venir no sé qué tan rápido porque sí hay muchas tiendas de barrio que son que los dueños básicamente son personas que a lo mejor no están muy interesadas en sofisticar o tecnificar digamos su operación porque al final del día también requiere inversión entonces sí creo que vamos a tener todavía un poco de tiempo en ver a estas tiendas de barrio seguir operando de la misma manera gracias Rodolfo la última pregunta y después les comento que Rodolfo con tu venia compartimos las preguntas que quedan pendientes y podrías contestarles directamente vía email por supuesto dice muchas gracias por la ponencia en el caso de las empresas que brindan servicios donde para captar al cliente debe haber cierto grado de confianza como abogacía ¿cuáles serían las sugerencias para ingresar a las plataformas digitales? como la abogacía decía porque se cortó un poquito la abogacía sí me imagino algo así como que lo que se está dando es lo de telemedicine en este momento sí el tema de venta de servicios especialmente por ejemplo esto de venta de servicios legales yo diría que se parece mucho a lo que nosotros hacemos que son servicios de consultoría que al final son basados en la confianza y lo que nosotros hemos hecho y creo que también les puede servir a este tipo de servicios es a través de referidos o sea en la medida en que tú desarrollas tus servicios tú desarrollas tu base de clientes tu marca como tal en esa medida puedes ir generando digamos una base de clientes que pudieran ayudarte a recomendar tus servicios y las plataformas digitales son un complemento a esa parte porque nosotros hemos encontrado que las plataformas digitales para poder vender per se servicios de consultoría donde requieren mucha confianza son bien son bien difíciles de hacer porque precisamente eso o sea las personas que compran estos servicios requieren de esa confianza y esa tranquilidad de que el servicio realmente va a ser de buena calidad y es un servicio a veces muy arriesgado para las personas y a lo mejor muy caro entonces sí creo que las plataformas digitales son un complemento pero un complemento combinado con otros elementos que tienen que ver con con desarrollo de confianza a través de clientes ya establecidos o a través de foros de cámaras de comercio que de alguna manera puedan avalar digamos los servicios que uno presta entonces tiene que haber el elemento de como le llaman endorsement hacia los servicios que uno da porque si va directamente solo a través de plataformas digitales hasta puede ser contraproducente porque típicamente lo asocian con servicios muy baratos entonces hay que tener cuidado con ese tema creo que son muy útiles las plataformas pero combinados con otros elementos que generen más confianza muchas gracias Rodolfo y con esto con esta última pregunta concluimos nuestro webinar antes de hacerlo permíteme agradecer a la audiencia a los que nos han acompañado hoy obviamente a Camacol la Cámara de Comercio Latinoamericana de Estados Unidos también quisiera agradecer a nuestra señora vicepresidenta Mercedes Ponce mi jefa de educación continuada que nos acompaña hoy a mi equipo a nuestro equipo Mrs. Maldonado Danae Barata Shermette Smith las cuales están colaborando los vestidores para ayudarnos a hacer llegar estos mensajes estas oportunidades de aprendizaje a todos nosotros también quiero recordarle que por favor al final del webinar se andará una pantalla agradeciéndole por su participación y pidiéndole que por favor lleguen una encuesta acerca del seminario de hoy día cuando lo hagan eso le podemos mantener informado y compartir con ustedes información de nuestros propios seminarios el siguiente seminario será el jueves 9 de julio en donde el tema se llama el reto de la educación a distancia en tiempos difíciles a través de herramientas abiertas el presentador es el profesor Charlie Espinosa también quiero agradecer a los estudiantes y la facultad de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú que nos acompañan hoy muchas gracias por tomarse el tiempo también a nuestros compañeros y colaboradores de la Universidad de la Pontífica Universidad Católica de Perú que están participando hoy y una persona muy especial con la cual hemos compartido varias experiencias laborales varios proyectos la señora Olga Comier que es nuestro partner con educación continuada Rodolfo Artiles te agradezco mucho de Business Management Alive tu compañía tus palabras para cerrar nuestro webinar de hoy no me queda más que agradecerte a ti a Mili a todo el equipo a Continuing Education a FIU a Camacol por la invitación y para mí ha sido un honor poder compartir con toda la audiencia muchas gracias a todos los que se conectaron estaré comunicándome posteriormente vía correo electrónico para responder a las preguntas y agradecerles a todos ustedes su participación gracias Rodolfo los esperamos la próxima semana gracias por acompañarnos cuídense mucho gracias hasta luego